... Va a subir... ... Va a subir... Va a subir... La f jednak... ¡Mató! Ta igual la flor... Ya surta, ta frío... My god, ¡Sno my lasci他是... Vinches no me! Le vas a matar una piedra Le La llave Al snowman Le di en el brazo No me la hace No me la hace No, ¿qué hice? No, estoy bien Yo soy el dueño ¿Qué hace porque yo soy mucho tiempo que un chavo con letra a colegas? De frente o de palo No, no me la hace colegas No, me encanta de juguete Gracias. 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 ¿Esto? ¿Me ves? Sí, eso No, no es eso Pero bueno ¿Eso? ¿Eso no es? No, pero era más ticket Vete de una vez, vete huyendo de una vez Vete de una vez Vete de una vez Mami, estamos en tu bola Hola, mamá, ¿qué tal? Quítate eso, Walter Y ponte eso, mami Que eso tú tienes las manos frizas y mojas Sí, yo sé Y la mía está friza Pero fue que Leila le empezó a frizar Y le di la mía Está bien, ponte eso Para que no le dé frío Le decía, fueron sus huellas también ¿Cuál es? Ay, mira, allí ahí sí Sí, bajo Y le cayó a Leila Un abrazo Y que tú no tienes zapatos bien Y está tan frío Ay, bebé, yo no tengo que ir para acá abajo Mira, ya hiciste más, ya hiciste Está loco Te imagínate, probablemente Él no quiere estar ni ahí metido Mijo, cuando tuve que los tigres Hacen vueltas y eso Ay, mira esto grabando Y ese ven con muñeco De verdad dio tanta nieve Para ellos hacerle esa vaina Mira cómo arrastranla ¿Qué es eso que está guindado del carro? ¿Del carro? Del agua o de nosotros No, 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 no hay agua ahí Yo veo algo de aquí Mira ahí en la puerta Como que no sé si fue que se quedó O es que se ve Ah, no, esa es la luz Drogba Gracias.